¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el año 2014 se lanzó una secuela presentada por Neil Hopkins, pero en esta ocasión vamos a hablar sobre esta, Cosmos, un viaje personal. Mi nombre es Tatamel y estos son los ojos del espectador. Gracias. Cosmos, un viaje personal, fue una serie de televisión cuyo nombre original fue Cosmos a Personal Boyer, que fue una serie documental escrita por el astrofísico Carl Sagan. La principal función de este programa fue difundir la astronomía y la ciencia, además también de hacer que las personas se dieran cuenta de lo que es su lugar en el universo. Y nos presentaba los últimos avances, digamos, de la ciencia en este momento. Este programa fue lanzado en el año 1980 y constó de 13 capítulos, las cuales fueron en la orilla del océano cósmico, una voz en la fuga cósmica, la armonía de los mundos, cielo e infierno, bludes para el planeta rojo, relatos de viajeros, el espinazo de la noche, los viajes a través del tiempo y el espacio, la vida de las estrellas, el filo de la eternidad, la persistencia de la memoria, la enciclopedia galáctica, y quien habla en el nombre de la tierra. Bueno, esta serie fue producida y filmada entre 1978 y 1979 por la CBS. Otra cosa también importante de este programa es que nos presentaban diferentes aspectos. Por ejemplo, aparte de que era un contenido documental, nos presentaban ciertas formas de entendimiento. Por ejemplo, en el capítulo 1, que se llamó En la orilla del océano cósmico, nos presentaban los años luz, las galaxias, las estrellas, los planetas, los presentó la biblioteca de Alejandría, y nos preguntó, el último, lo más importante, nos presentó el calendario cósmico, que es el momento en que el ser humano apareció sobre la Tierra, y cómo éste logró hacer comienzo en los últimos segundos del calendario. Después, durante el primer capítulo, los capítulos posteriores, pusieron, por ejemplo, lo que es la astronomía, evolución biológica, lo que son eventos históricos como el de Tunguska, también sobre lo que es el planeta Marte, sobre las formas que se puede lograr economizar el planeta Marte, para los viajeros, los viajes en el siglo XVI, XVII, sobre lo que es la Vía Láctea, la velocidad de la luz, los viajes en el tiempo, la dilatación temporal, los átomos, el universo, el efecto Doppler, tenemos lo que es el ADN, lo que es el cerebro, el funcionamiento del cerebro, y también tenemos, por ejemplo, lo que son la información de la época, la traducción de jeroglíficos, y también sobre lo que conoce como nuestro mundo, cómo era nuestro mundo y a dónde va el mundo. Bueno, otra cosa también importante de este programa es que tuvo una secuela. Después de la finalización de Cosmos, un viaje personal, en el año 2014, se lanzó otra serie llamada Cosmos Space Odyssey, o sea, Odisea del Espacio, que estuvo presentada por el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Bueno, estuvo considerada por 13 capítulos y estuvo producida por Seth Marflin. Otras cosas más importantes también de este programa fue que estuvo en transmisión del 28 de septiembre de 1980 al 21 de diciembre de 1980. Este programa fue producido por Gregory Adolfo y Rob McCain y bajo la dirección de Adran Malone. También este programa fue creado por el mismo Carl Sagan y su esposa Anne Druyent. Y también por Stephen Sutter. Bueno, amigos, estos han sido los datos más importantes sobre Cosmos, un viaje personal. Mi nombre es Artisa May y gracias. Mi opinión sobre Cosmos no puede cambiar. Es un programa educativo. Es un programa que en su momento rompió barreras y sobre todo logró hacer que la ciencia, que los descubrimientos científicos, estuvieran en la puerta de todas las personas. Que todas las personas que hayan visto este programa hayan comprendido. Que hayan sabido lo que era el Big Bang, lo que hayan sabido lo que son nebulosas, lo que hayan sabido lo que es el código genético. Muy utilizados. Creo que hay un efecto en el primer capítulo, en el primer episodio que es fantástico cuando crean un pece de cantidad como... Un documental. Un documental. Que existe. Yo tenía cuando veía ese programa. Un documental. O cuando uno veía ese documental, ese programa te gustaba. Un documental. Un documental. Un documental. Un documental. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.